porque todos los días son de bendición cada mañana una bendición nueva y a Él le damos toda la gloria y toda la honra en esta hora quiero hacer una oración por el pueblo pero yo quiero declarar bendición yo quiero declarar por fe vamos a declarar los sanos en el nombre de Jesús por fe vamos a declarar los sanos en el nombre de Jesús la oración fortaleza porque Dios, Él, Él, Señor, Él quiere fe en el pueblo tenemos que caminar en fe estoy buscando la palabra, ¿verdad? porque es que no podemos caminar pensando que tal vez, quizás, no, no el Señor no se equivoque en su palabra es la fe que mueve a la montaña somos bendecidos porque estamos aquí en esta casa de oración sabemos que hay angustia, sabemos que hay dolor, sabemos que hay aflicción pero por fe yo declaro bendición, por fe yo declaro sanidad en el nombre de Jesús antes de hacer la oración si hay alguno que necesita oración, usted puede pasar si hay alguno que necesita oración, pues fortaleza si hay alguno enfermo uno decaído, uno desanimado si hay algo que usted está peleando con esa lucha en su vida, usted puede pasar mire, no me mire a mí, mire al Señor mire a Dios, Señor del Cielo, por mí es único que puede sanar al enfermo sanar lo espiritual porque muchas veces podemos caminar y decir, estamos sanos pero por dentro estamos llenos de angustia y dolor en el mismo pueblo de Dios porque tenemos que pensar de una manera positiva de que Dios es el que hace la bendición Dios es el que te fortalece bendito sea Dios te alabamos Jesús bendito sea Dios, si hay alguna bendición usted la puede decir yo quiero pedir por una familia de una conocida de trabajo que mañana, el día de mañana van a hacer una cirugía a un bebé de dos meses en el corazón y quiero pedir por la familia por la fortaleza o declarar lo cierto en el nombre de Jesús si alguno otro desea la oración tiene una petición un familiar una amistad un vecino alguien que necesite de Dios porque todos necesitamos de Dios por aquellos que no no caminan y están en la oscuridad sin fe y sin esperanza hermana la madre amén amén vamos a declararlo libre también en el nombre de Jesús porque mi doble necesita mucho la oración amén vamos a declararla sana en el nombre de Jesús fortaleza para nuestra hermana Magal si alguno más necesita la oración usted puede pasar usted puede en su corazón si no le desea pasar en su corazón le eleva esa oración al Señor quien estará de la doma y estará sano en el nombre de Jesús damos gracias al Señor damos gracias al Señor hermana María yo quiero que usted pase para acá yo quiero hacer una oración por usted yo quiero que todos yo quiero que todos postremos nuestro rostro que vamos a ver una oración de fe el Dios que nosotros le servimos esa palabra que ha sido leída por nuestro pastor los milagros no se han acabado tal vez las perdió algunos menguas pero hoy no hoy declaramos sanidad en el nombre de Jesús hoy declaramos sanidad en el nombre de Jesús alabado sea tu nombre Jesús hermanos postremos nuestro rostro y vamos a orar por todas esas almas y declaramos fe declaramos Señor sanidad libertad liberación en el nombre de Jesús bendito sea Dios vamos a poner nuestra pastora como contacto para nuestra hermana Magal padre de la gloria padre eterno en esta hora te damos gracias por esta bendición que tengas que nos brindar porque estamos aquí reunidos Señor con el propósito de darte toda la gloria Señor en tus manos estamos Señor confiando en tu palabra el poder de tu sangre preciosa te pedimos por nuestra hermana Magal en esta hora te la presentamos a nuestro hermano Emilio Dios mío bendice los padres fortalece los padres en medio del dolor en medio de la angustia mira Señor pon tu mano de poder Señor ayúdalo Señor ve a sus tus cielos padres que conforme a tu palabra camina Dios mío diariamente glorificando tu poder Señor glorificando tu santidad Señor ayúdalo Señor fortalece la inerta hora padre te lo pedimos en el nombre de Jesús gracias te damos Señor a declararnos ságeno en el nombre de Jesús bendito sea tu nombre padre bendito sea tu nombre venga acá doña María usted yo quiero que ponga sus manos ponca sus manos no la voy a dejar el ságeno en el nombre de Jesús no la voy a dejar que sea tu nombre атель es que su tiempo amable es la bendición ayúda ayúdame Señor, yo la voy a declarar sana con tu poder, Dios mío, con el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús, aleluya, hay poder en Cristo, tu sangre preciosa, Dios mío, ayuda, bendice a Dios mío, yo la declaré sana, la declaré sana, la declaré sana en el nombre de Jesucristo, con el poder de tu nombre de Santo Precioso, Señor, ayúdame Dios mío, que le agradece la vida a día, Señor, Santo de Jesús, aleluya, y 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 aleluya, yo te la presento, Señor, que conoce la bendición, conoce a Dios mío, su hermana, y se saldrá, conoce a su familia, Dios mío, nuestro hermano David, Dios mío, ayúdalo Dios mío, también a él, Dios mío, sano, Padre, sano, yo sé que tú has hecho cosas grandes en sus vidas, Padre Santo, pero las bendiciones son lindas, son nuevas, cada mañana, te pedimos gracias, Señor, te damos la gloria y la honra, porque tú fortalezas, tú eres nuestra esperanza, Dios mío, cada día, nos postramos ante tu presencia, Dios mío, esperando bendiciones, esperando sanidad, Dios mío, yo sé que tú no nos abandonarás, Señor, porque tu palabra nunca retorna vacía, Dios mío, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, fortalecela, Dios mío, su familia, bendícela, da bendición, abundancia, porque tú das en abundancia, Señor, tú no das lo menos, Señor, tú eres grande, dueño de la plata, Señor, y toda bendición, ayúdala, Dios mío, bendícelo, tu hermano David, Dios mío, fortalecela día a día, Señor, y que tu bendición caiga sobre ellos, Señor, la gracia de la misericordia, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, santo eres Jesús, aleluya, 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 bendito sea el nombre de Jesús, santo eres Jesús, gracias te damos, Señor, porque lo debemos declarar los santos, debemos declarar la libertad, con el poder de tu palabra, Señor, mira, yo te presento a nuestra hermana María de San Dios, hermano, su familia, nuestro hermano Colón, Rebequita, Señor, toda su familia, en esta hora te lo pedimos, Señor, tú conoces la necesidad, tú conoces por qué ellos están, señores, en este momento están aquí, Señor, ayúdala, Señor, fortalecela, Dios mío, siga administrando sus vidas, Dios mío, siga en abundancia dándole, Señor, bendice sus vidas, Dios mío, su familia, Dios mío, llévala de plamitud, de amor, de gozo, de paz, Dios mío, que todo lo que haga sea para tu gloria y tu amor, Señor, ayúdala, Dios mío, y en el nombre de Jesús, la amamos a ti, Señor, reconociendo que tú eres el Rey, que tú eres Dios todopoderoso y que en ti, Señor, se encuentra la vida, Señor, ayúdala, Dios mío, bendice, la fortalece la vida a día, Señor, no somos perfectos, pero en ti, Señor, se encuentra la perfección y sabemos que algún día podemos encontrar esa perfección en ti, Señor, en el día, y ya viene el día, Señor, que Cristo viene, y Cristo viene, está la puerta para desahogar, crea lo que fue, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor, fortaleza, sanidad, liberación, mi alma daba a Dios, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, vive Jesús, oh, mi alma daba a Dios, a ti todo de la gracia, Señor, gracias, Señor, porque tú eres grande, porque tu misericordia es eterna, Señor, mira a nuestra hermana aquí presente, Dios mío, yo te pido por ella, Madre Santo, que tú la rompes con tu gracia y tu misericordia, Dios mío, que la bendición del poder del Espíritu Santo la guíe todos los días de su vida, Señor, fortalece la, Dios mío, ayuda en abundancia, para mí, glorificado sea tu nombre, Señor, en todo te damos la gloria, porque tú eres, tú eres el dador de la vida, Señor, el dador de la vida eres tú, Señor, tú conoces la necesidad de ella, Señor, tú conoces su despertar, su acostarse, su levantarse, Señor, y en ti, Señor, ella se regocija, Dios mío, entiende, ella deposita su fe en ti, Señor, yo sé que no podemos, Señor, perdón, gloria a Dios, Señor, te damos gracias, Señor, gracias, te damos, Señor, en el nombre de Jesús, bendícela, Dios mío, bendícela y ayuda, fortalece en el nombre de Jesucristo, tuyas la gloria, Señor, recíbela, en el nombre de Jesús, Aleluya, Santo Jesús, mi alma y alado de Jesús, gracias, te damos, Padre, yo me preguntaba, Señor, porque algunas veces, verdad, uno no se puede decir, negar las cosas del Señor, y cuando el Señor le pone algo en sus manos y le dice, bueno, tú tienes que orar por el enfermo tienes que tomar una cara, tienes que tomar esto no nos podemos negar, hermanos porque digo yo pienso yo para orar por un enfermo pero cuando el Señor te pone a orar en tus manos algo hay que hacerlo, hay que hacerlo con fe porque si el Señor lo hizo si el Señor te puso en esa posición es porque te está respaldando lo que quiere decir es que su palabra no regresa vacía la palabra de Dios es cierta y es poderosa, solamente hay que creer el reo es uno la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve somos humanos y en este momento nosotros caminamos en este mundo perdónenme que tome un minuto pero los milagros no se ven mucho en estos tiempos pero el Señor está a la puerta el Señor quiere que nos humillemos ante su presencia que perdonemos que amemos porque Él no se no se no se no se no perdonemos no amemos tenemos que amar al prójimo amamos aquí nosotros por amar a aquel que está sufriendo allí aquellos que están en necesidad que no conocen de su palabra eso es lo que es necesidad eso es lo que tenemos que amar y perdonar esa es la palabra de Dios perdonar olvidar y amarnos no importamos quien sea el Señor le bendiga mucho por ver y amamos pues